A ver, soy José. Cuidado con esto que está llegando. Sabemos que hay que cobrar ahora el ERTE de la gente que está esperando dinero y tal, y se están aprovechando. Si os llega un correo, Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Gobierno de España, que te van a enviar un reembolso para la Usación Social, 345 euros, que cliques aquí y verás, tiene buena pinta, HTPS, Sede de la Usación Social, Gobierno de España, ¿vale? Si me pongo ya encima, ya mosquea. Si me pongo encima, me va a mandar a una URL, fijaros, o pirimini.italia, lo que sea. Vamos a abrirla. Yo la abro así rápido. No he mirado nada. Estoy mirando aquí, a ver si se carga o no se carga. Lo miro, y ahora miro la web, y Sede con candado, Sede, Seguridad Social, Gobierno de España, todo perfecto. Tiene buena pinta. Me dice una referencia aquí, el importe, que ponga mi nombre, mi DNI, que me van a realizar un reembolso. Huele raro ya, porque en la siguiente pantalla que hacen, te piden el número de tarjeta. Se puede con Visa y Mastercard. Y ahora, si me quieren ingresar dinero, me lo van a hacer un pago con tarjeta. Es decir, con la tarjeta se paga o se recibe dinero. Cuidado que al poner el pago, pues en vez de ingresarte 345, te van a cobrar 345 porque estás dando la autorización y estás aceptando las condiciones de uso. ¿Dónde está la trampa? El delito. Fijaros lo que hace esto. Yo cuando abro aquí la suerte social, ahora sí apunto la URL. Oprimini.it y ahora va a cambiar. Eso es con un anonimizador. Ha cambiado. ¿Vale? Cuidado que la pueden liar, avisar a vuestros padres, o gente que tenga empresa, además, o gente que ahora mismo tenga un ERTE. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?